Afición, espero que esté bien con el nuevo empiezo del ano. Quería subir este video como los viejos tiempos, así que ponte comodo, que yo te la comodo, mi amor, jajajaja. Bienvenidos a este capítulo donde tu caperucita azul juega una partida de Valorant. Después de dos meses sin tocar este juego, pero podemos perder la virginidad, pero jamás el aim en balito. Empezamos fuerte sentando al primero de muchos que vamos a sentar en este video. Incluso te puedo sentar a ti, mi amor, que me estás viendo. No sé qué lo estás deseando. Vamos por dobles porque caperucita azul es un duelista más y como es ano nuevo, tengo que ser el mejor creador de contenido de balito. No sé dónde carajos está la gente, ya se parece a tu papa que desapareció cuando naciste. Estoy seguro que tengo alguien cerca, porque como caperucita azul que soy, tengo un sexto sentido. Vi a un borracho celebrando, fin de ano, pero como yo no viví alcohol porque soy responsable, ni siquiera me pego una balita. A mi doctora le dio COVID y se la llevaron al más allá, pero como buen main caperucita azul que soy, mi jugada jamás se me van a olvidar. Ya Giselle entre desconte tres jugadores, incluso tengo que plantar la bomba. Si quieren me bajo el pantalón también porque de verdad todo lo tengo que hacer yo. Ahora solo falta el de color raro. No digo la palabra porque TikTok me funa y me da como metió por las noches. Recuerda dejar tu like y compartir para más caperucita azul de confianza. No sé por qué gaste ese tepe la verdad, sente que se veía genial para el video, ya sabes como soy yo, voy sobrado ante los rivales. Escuche que el color raro sosulti, es mi momento para acercarme y decirle unas palabritas bien bonitas. ¡Y la palabra! Le hacemos una cirugia pero no resistió, se notaba que ya estaba morado. Gracias afición por verme, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!